Mentirosa Mentirosa Esa muchacha es mentirosa, es embustera, es peligrosa, es perniciosa, codiciosa, no, no Esa muchacha es mentirosa, es embustera, es peligrosa, es codiciosa, es pochornosa, no, no Va caminando entre la gente, esa muchacha es diferente, es embustera, es codiciosa, no, no Yo la quería, esa muchacha es mentirosa, embustera, peligrosa, pero ahora no la quiero, no La otra muchacha es cariñosa, es muy fiel, muy generosa, y muy poco codiciosa, y no miente, no También camina entre la gente, esa muchacha nunca miente, cual muchacha inteligente, nunca Yo la quería, esa muchacha, generosa, cariñosa, amistosa, y le di mi calor Si la quería, esa muchacha, tan preciosa, glamorosa, la quería, pero ahora no la quiero, no Los lourdes están met distance Lopez de la gente, pero ahora sí, bienes, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.